A las 4 de la mañana empieza el día para Udreima Hecha. Desde muy temprano camina por las calles de Ciudad Bolívar, una de las localidades más humildes de Bogotá. Allí observa la ciudad en donde espera proyectarse profesionalmente. Tengo que hacer tres transbordos, me tengo que coger el Transmilenio, Flota, Colectivo, porque donde me deja el alimentador a mi casa es lejos. Llego aquí a la universidad, tengo clase de 7 de la mañana hasta las 3 de la tarde. Diariamente se esfuerza porque tiene una oportunidad que hasta hace muy poco, veía muy lejana, estudiar enfermería en una de las universidades más importantes del país. Nunca me imaginé ingresar a una universidad de estas, uno de colegio de Ciudad Bolívar, de Strato 1, siempre como que apela a esas universidades distritales. Pero gracias a los créditos que otorga el ICTEX a estudiantes de escasos recursos, con excelencia académica, personas como Udreye tienen la oportunidad de cumplir el sueño de convertirse en profesionales. La posibilidad de que alguien se forme en educación superior, en educación técnica, tecnológica, lo va a beneficiar a él, a su familia y al país. El padre de Udreye, un humilde obrero, nunca se imaginó que una de sus hijas ingresaría a la universidad. Hoy se siente orgulloso al contemplar el presente de su hija. Gracias a Dios, toda la oportunidad de entrar a estudiar, pero en todo momento apoyándola, dándole el ánimo que salga adelante. El caso de Udreye Maecha es uno de los miles que ha ayudado a forjar el ICTEX. En sus últimos 60 años ha respaldado a miles de estudiantes de bajos recursos económicos. Una inversión social que en el 2010 no se detiene. Tenemos unas becas especiales para las comunidades afro, en las cuales damos una beca completa, bien sea de sostenimiento o de matrícula. Damos también unas becas especiales para los indígenas. En la última década el ICTEX ha beneficiado a 300 mil colombianos. Un respaldo a la excelencia académica para que jóvenes como Udreye Maecha se beneficien y salgan adelante. En Bogotá, Daniel Muñoz Arias.